¡Boludo, qué lindas personas! Estrellas invitadas. ¡Ah, pará! ¡Ahí van los soportes! ¡Grupo Soporte! ¡Martín, Martín, 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 Martín! ¡Me, me, me! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está el lunes ahí! ¡Virti! ¡Che, qué fachero! ¡Venegal! ¡Vivo, vamos! ¡Qué invitada! ¡Vamita! ¡Qué junta! ¡Sí, sigue rindo! ¡Sí, es muy bonito! ¿Está, viste? ¿Está para presentar o no? ¡Tá, tá, tá! ¡Para ir al rayo bailable! Me hace acordar a la Tota Santillán con Rodrigo en el una parra. ¡Ró, ro, 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 ro! Bueno, ¿por qué? Hago esto nada más. No lo hago esto nada. Igual tenés que ir a Donores. Viste, nadie gana plata ahí. Ahí está. Está Conoría que va a ser, va a ser, va a grabar, va a grabar todo mal, obviamente. Vamos a ver su estilo. Todo va a salir oscuro, mal, no sirve para nada. Tengan un backup por las dudas, diría, ¿no? Sí, lleven a alguien que sepa. Es inolvidable su lanzamiento. Ahora, ¿dónde es esto? La tenemos a... Agustina. Agustina, creo que en el lugar donde se va a hacer este lanzamiento, que no sé si es un boliche... No, no sé. No, pero para, el boliche era sobre Santa Fe, no sobre Godoy Cruz. En Cruz hay telos. Godoy Cruz. No, por eso es... Godoy Cruz. Hay varios telos sobre Godoy Cruz, chicos. No sé si no es uno de esos. Por ahí vas a ir. Pero ¿cómo vas a ir a un telo? Y si te lo están haciendo ahora, vas ahí, en más íntimo. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿A dónde mandamos, Agustina? ¿Dónde estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes para todos. Godoy Cruz, 1752. ¿Y ustedes qué dicen esto? ¿Es una gomería? ¿Es un boliche? ¿Es un bar? ¿Qué es este portón negro que tengo atrás mío? ¿Es un telo, acaso? No, bueno. Hay un telo ahí, me dijeron. Me están escribiendo. Hay un telo enfrente, me dijeron. Acá, bueno, esto es, este, al frente, yo no lo estoy viendo. ¿Cómo saben ustedes de telo? No, no, me están escribiendo. Hay un telo y una panadería. Dale, Agustina, por favor, dale. Ahí está. Hay un hotel y una panadería, me dijeron. ¿Es para ir a comer antes o después? Para el bafón. Ahí el churro. Ahí está. Comprar. Ahí está, ¿ves? Qué informás, de cuánto fue enterrado. Y si te digo quién es, no lo vas a poder creer. Codoy Cruz, 1752. ¿Vos sabés que hay una particularidad con este lugar? A ver. Yo festejé mi cumpleaños acá el año pasado. ¡No! Dejate de joder, ¿en serio? Sí. ¿Qué? Es un boliche. Es un boliche. Es un boliche, realmente es un boliche. Sí, vos entras, tenés como unos tipos livincitos acá adelante, es como muy, pero muy largo. En el medio hay una barra en la que te sirven tragos y después hay un lugar más atrás, que es un poquito más cerradito y arriba tiene una terraza. Pero es un boliche, un boliche muy oscuro, o sea, para la noche, no para las 5 de la tarde. Me llama mucho la atención por el horario. Lo hubiese hecho más en un lugar un poco más abierto, con más luz. Sí. Bueno, pero para Santiago Oría está bien que sea oscuro. Se arroga, se ahorra la luz. Es una cuestión de estilo. Por la papada también, pero va a ir. Pero es una cuestión estilística. Oíme, pero ¿no es grande de capacidad entonces? No, 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 no es tan grande, no es tan grande. 500 personas entrarán arriba y abajo, supongo. Ah, va a ser un éxito. Está bien. Yo entiendo que la idea de Karina es que vengan afiliados, que vengan acá al lugar, se tienen que inscribir previamente para venir acá. A las 17 van a abrir las puertas y la gente va a poder ingresar al lugar. No sé si los van a ir rotando, si vamos a ver filas. Yo vivo cerca, puedo venir, me como un churro mientras que observo, a ver qué pasa acá. Igual pará un cachito porque hay un requisito. No puede entrar cualquiera, chicos. ¿No? Sí, va a haber un patovica. Ah, entonces no me van a dejar. No, pará, por ahí sí, pará, pará. Pará, pará. No es un tema, no es que no podés entrar en zapatillas, no es que no podés entrar con una ropa particular. Requisito indispensable, y acá dicen es excluyente. Excluyente. O sea, si no vas con esto, no entras. Tenés que tener, primero, DNI. O sea, hacer un documentado. Claro, está bien. No está mal. Y segundo, tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, mirá vos. No sé si vos cumplís los dos requisitos. Cumplo, cumplo, porque aunque soy campeana ya me lo cambié, porque como me gusta ejercer el voto, me lo cambié. Perfecto. Entonces, vos podrías tranquilamente entrar el sábado o domingo. El domingo, domingo. El domingo a las 5 de la tarde. El domingo al acto de Carina Pitar. Yo quería venir, pero tengo... 5 de la tarde. Domingo a 5 de la tarde, ¿qué tenemos que hacer? No, pero vos yo tengo domicilio en Itusangú, no puedo. Vos no podés. Es un planazo, chicos. Yo tengo domicilio acá en Capital. Vos podés. Yo no podés. Vos no podés tener domicilio. No, yo no tengo allá en Munro. No, no podés. No, yo a Avellaneda. Yo tengo domicilio en Capital, pero antes de ir ahí, prefiero que me levanten las uñas con una pala. No, pará. Pero te vamos a mandar. No, no, no me toca el domingo. No, no, prefiero... Bueno, dejáme decirte algo. Para que te pido. No los quiero... Hola, Nico. Dengue, me agarró Dengue otra vez. No los quiero decepcionar a los porteños que se botan encima. Se tiran encima de la boleta de Carina. Pero el plan final es que Carina sea la cara visible del partido, pero no que sea candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Atento. Uy, no. El plan que está urdiendo la libertad basa con su armador político, Carina, que vos sabés quién es. Sí. Eh, Lul. Su novio. Su armador político. Pará, chicos, ¿no? ¿Era a Cielson novio o no? No, no, no. Yo hablo así. Yo hablo así porque quiero decir que está muy cercano. Para mí se conocen desnudos. Para mí. Para mí. Pero bueno. Bueno. Si conocen.